En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, seis treinta en punto, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por estar de nuevo con nosotros durante el fin de semana para conocer los hechos más importantes que ocurren en nuestra ciudad y regiones. Es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia. Dario Echeverry continuará como alcalde de Barranca Bermeja al no alcanzarse el umbral de la jornada del referendo revocatorio en Barranca Bermeja. En completa tranquilidad transcurrieron las elecciones del proceso del referendo revocatorio, no hubo alteraciones del orden pública. Comitivas de las campañas para el referendo revocatorio firmaron pactos de no agresión en el comando de policía del Magdalena Medio. Una persona murió en un accidente de tránsito vía al llanito, dos personas más resultaron heridas. Y en los deportes, con éxito avanza torneo de minifútbol Los Panitas que se desarrolla en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Al cierre, Teatro Las Tablas rinde homenaje a Roberto Gómez Volán. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en mi pieza. Un enlace de noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Hacia las 5 de la tarde y con el 100% de las mesas escrutadas, Registraduría Municipal del Estado Civil entregó un reporte del último boletín de la jornada del referendo revocatorio cumplido este domingo 2 de julio, aquí en Barranca Bermeja. Hacia las 8 de la mañana se dio inicio a la jornada del referendo revocatorio en Barranca Bermeja. Esta actividad transcurrió en completa calma y sin alteraciones del orden público. Así lo dieron a conocer las autoridades municipales. Fue poca la participación de la comunidad barranqueña. Hacia las 4 de la tarde terminó la jornada y el último boletín dado a conocer por la registraduría fue hacia las 5 de la tarde. Con este boletín se escrutó el 100% de las mesas, quedando de la siguiente manera. 15,347 votos por el sí, 1,313 por el no, 173 votos nulos, 69 votos no marcados. Para un total de 16,902 sufragantes y con un porcentaje del 9,95%, quedando así el boletín número 10 entregado por la registraduría, sin poderse alcanzar el umbral de 44,242. Y así terminó esta jornada el referendo revocatorio en Barranca Bermeja. Conocido el resultado, el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry Serrano, se pronunció, dijo el mandatario que ganó la ciudad e invitó a las partes a unirse para trabajar por el desarrollo de la misma. Sin duda, los tiempos de Dios son perfectos y a él todo nuestro mérito. Segundo, este es un triunfo de Barranca Bermeja, la gran ganadora es nuestra ciudad, gana también la gran ganadora es la exigencia de la modernización de nuestra refinería. Creo que la gente se abstuvo de salir a votar precisamente para darle el respaldo y el apoyo a un gobernante que viene dando esa pelea para evitar que nuestra refinería sea chatarrizada. Sin duda, pierde también la mezquindad, el revanchismo político, los odios, la calunia, el chantaje. Son los grandes perdedores. Y hoy, pues con este respaldo nuevamente que me da el pueblo de Barranca Bermeja, hombres y mujeres, pues vamos a continuar con mayor fuerza, con mayor dedicación, con mayor responsabilidad, con mayor ánimo, luchando por los proyectos y los programas más importantes que estaban en riesgo. No solo es luchar para evitar que nuestra refinería sea chatarrizada, sino también para seguir trabajando por la calidad de vida de cada uno de nuestros conciudadanos, por el proyecto de autopavimentación que tenemos, por la educación que es tan importante, las 3.500 becas que tenemos, por el tema de la alimentación a nuestros estudiantes, por el transporte escolar, por todo lo que estamos haciendo en el tema de la cultura, sobre todo en el tema del deporte, lo que viene haciendo Cristian Juliado desde la Secretaría, desde el tema de Inderva. Y también por algo muy importante, por esas 2.000 unidades de vivienda que estaban ahí en proceso de entredicho por este tema de revocatoria. Salimos, sin lugar a dudas, totalmente fortalecidos con el apoyo y el respaldo de nuestra comunidad. Barranca fue la gran ganadora. Yo invito a esas personas que piensan diferente, como piensa el gobierno, les hago ese llamado, esa invitación a trabajar por nuestra ciudad. Tenemos muchos temas en que trabajar. Salió fortalecido también el tema ambiental. La gente y el pueblo respalda la política sobre el medio ambiente que venimos realizando desde el municipio como alcalde. Los invito a ellos a que hagamos una agenda sobre temas de ciudad, que es sobre el cual queremos trabajar. Siempre estaré atento al diálogo, siempre estaré atento a la exclusión social, siempre estaré atento a buscar puntos de equilibrio, siempre estaré atento a concertar temas de ciudad. Hoy Barranca ha ganado y eso se lo debemos al pueblo de Barranca Bermeja y a nuestro Dios que así lo quiso también. Entonces seguiremos trabajando. Esto para nosotros no es de triunfar, no es de celebrar, no. Nosotros fuimos elegidos legalmente el 25 de octubre del 2015. Nunca lo pusimos en duda y por eso me abstuve de hacer proceso político. Cumplí mi palabra, no estuve haciendo campaña al cual tenía derecho. Por eso soporté todos los insultos, todas las calumnias, todas las malquerencias, todo el revanchismo político. No solo yo, sino mi familia, mi esposa, mis hijos, mi gobierno. Eso ha quedado atrás. En Darío, en el corazón de Darío, nunca habrá odios, nunca habrá espacio para la envidia y siempre habrá espacio para la reconstrucción, para construir, para ser propositivos, para trabajar pensando en nuestra ciudad. Mil gracias Barranca Bermeja por este apoyo nuevamente que nos dan, por esa ratificación y esa confianza que nos dan como gobernantes. Estén seguros que no los vamos a defraudar. Seguiremos trabajando por el bien de nuestra ciudad, por la reconciliación de nuestra ciudad. Hoy quedó demostrado que hay 15.300 personas que tienen descontento con el gobierno, pero también quedó demostrado que hay más de 150.000 personas que también están apoyando y respaldando a nuestro gobierno. Así quedó demostrado hoy con estos resultados. Los que no salieron a votar, que era la abstención, que es un derecho de ley, no lo hicieron porque no compartían el proceso de la revocatoria y de alguna manera le estaban apoyando, no al alcalde, sino a nuestra ciudad, a Barranca Bermeja. Tras cumplirse ocho horas de comicios de referendo revocatorio en el municipio, el alcalde encargado, Óscar Jaramillo, entregó un balance de cómo transcurrieron los mismos. Primero porque demostramos en Barranca Bermeja una actividad totalmente diferente a lo que nos estábamos esperando, una ciudad tranquila, reposada, que ejerció todo su derecho al voto y que nosotros como administración municipal, en medio de toda esta situación, logramos darle a toda la comunidad. Bueno, pero definitivamente no se cumplió el umbral, también hubo una parte del abstencionismo que definitivamente fue el que ganó en esa jornada del día de hoy. ¿Qué representa eso? ¿Cuál es la visión de ustedes frente a esos resultados? Simplemente hay que dar un concepto, es que aquí se están jugando, eran tres elementos, el sí, el no y la abstención, que hacía parte de lo que es el proceso electoral de hoy. Entonces, eran tres elementos y los tres elementos jugaron. En este momento, pues ganó uno. ¿Con ese resultado queda comprobado que la gente en la ciudad también está de alguna manera conforme con el trabajo que se ha venido haciendo en esta administración? Podremos tener 14 mil diciendo que no, pero tenemos más de 140 mil habitantes que se abstuvieron de ir a votar y eso quiere decir que están a favor de un gobierno. ¿Qué viene para esa administración? Mucho trabajo, mucho trabajo. Sobre todo, concientizar a todos los habitantes de Barranca Bermeja que estamos haciendo eso, un trabajo por la ciudad. La Defensoría Regional del Pueblo, Magdalena Medio, fue una de las entidades que estuvo acompañando toda esta jornada electoral cumplida este domingo 2 de julio aquí en Barranca Bermeja. Representantes del Einte y del Ministerio Público también reaccionaron una vez se cumplieron los comicios. Para felicitar al pueblo de Barranca Bermeja por esta jornada democrática que se presentó el día de hoy, desde por la mañana nosotros con los otros organismos de control y las diferentes instituciones del gobierno, tanto departamental como local y nacional se ha hecho el seguimiento correspondiente a esta jornada. Se tomaron algunas quejas, las más repetitivas fueron el tema de unas tachuelas que nosotros hasta este momento tenemos solo unas fotos, la policía y los entes encargados se encargarán de verificar la veracidad de estas denuncias, así como algunas riñas que se presentaron a las afueras de algunos puestos de votación, sin embargo fueron controladas por la policía de forma inmediata y certera y también se conoció una queja en relación a la disminución o poco afluencia del transporte público, sin embargo la Defensoría constató que en horas de la tarde estaba totalmente normal el tema de los buses. En contados minutos entonces a esperar, ¿qué finalmente decide esta jornada? Efectivamente, pues ya falta que la Registraduría haga su trabajo y nos informe cómo quedó esta jornada electoral. Por su parte, las autoridades de policía a esta hora entregan un parte de tranquilidad y aseguran que no se reporta ninguna alteración del orden público. Escuchemos qué dice la Fuerza Pública. Bueno, afortunadamente transcurrió todo el certamen electoral en calma y tranquilidad. La Policía Nacional atendió en horas de la mañana a diferentes requerimientos ciudadanos de personas que están haciendo publicidad por cualquiera de las tres campañas. Inmediatamente se atendió y se hizo incautaciones de elementos de propaganda sin afectar obviamente la movilidad ni la tranquilidad de las personas que querían ir a hacer uso de su voto. La Policía Nacional desplegó en forma preventiva todos los dispositivos para poder garantizar que este evento surgiera como ha surgido hasta el momento sin ningún inconveniente. Mayor, acerca de las denuncias que habían de algunas tachuelas en algunas vías, de un panfleto que circuló también en redes sociales que conocen las autoridades. Bueno, pues el panfleto que el día de ayer se entregó en uno de los barrios, pues Inteligencia de la Policía Nacional del Ejército desvirtuó que este panfleto hubiese sido originado por algún grupo subversivo. Entonces, pues nos hace entender que tuvo algún tinte de pronto concerniente al tema de la campaña. En cuestión de seguridad, los organismos de inteligencia locales y nacionales, pues no nos han dado ninguna alerta y nos informaban que el certamen iba a presentarse en calma. De todos modos, la Policía, previendo cualquier situación, desplegó todos los dispositivos y en conjunto con el Ejército Nacional en la zona rural, en la zona urbana, pues garantizamos de que la movilidad y las personas, los ciudadanos que querían acudir a las urnas, lo hicieran con total tranquilidad y confianza. Y es que antes también de cumplirse los resultados de este proceso revocatorio, en las instalaciones del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio se firmó un pacto de agresión por parte de las comitivas electorales, entre ellas la del sí, la del no y la de la abstención. Compromiso por la convivencia en Barranca Bermeja. Invitamos a todos los comités promotores de la consulta ciudadana en Barranca Bermeja y a las instituciones de orden nacional, regional y municipal a firmar un compromiso para aceptar con tranquilidad y sin violencia el resultado democrático del pueblo barranqueño. Asimismo, que los comités ganadores, como no ganadores, hagan un llamado a sus electores para que mantengan la calma en todo el municipio de Barranca Bermeja. Respetando las inclinaciones, los propósitos de los distintos comités, independientemente de quién sea el ganador en la jornada electoral, es una invitación respetuosa que le hacemos y hoy que están presentes acá los voceros de los comités, a que la aceptación sea en términos de caballerosidad, de tolerancia, respetando, por supuesto, la diferencia y otorgándole, por supuesto, a quien gane ese reconocimiento, pero en términos de tolerancia. Insistimos en eso. La oferta más completa de inmuebles en la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en su oficina, ubíquela en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601 05 47. Los invitamos a continuar visitando nuestra página web www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más de lo que acontece en nuestra ciudad y región. Esta y otras informaciones de su interés las puede hallar allí en nuestra plataforma virtual. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted. Más estética, con excelentes resultados. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar los esperamos con más de lo que usted quiere. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la Normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! ¿Sabías que, para organizar un evento, debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debes contener. Descripción del evento y aforo Cronograma de actividades Análisis de riesgo y organización interna del evento Planes de acción y de seguridad Vigilancia y acomodación Plan de atención de primeros auxilios y atención médica Plan de protección contra incendios y de evacuación Plan de información pública y el plan ambiental Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos En Barranca Bermeja, sí es posible Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china Servicio a domicilios al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52, número 2760 En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017 Fortuner, Prado, Hilux y Lab 4 No hay excusa para no comprar Toyota Este viernes 30 de junio y sábado 1 de julio En las superofertas más por menos, Festival de Carnes 15% de descuento en Carnes y Carnes y Pollo McPollo Más por menos Aplican condiciones y restricciones Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada Consulta integral y exámenes computarizados Somos fabricantes de lentes optálmicos Y contamos con el más moderno laboratorio de la región Punturas optálmicas e industriales Óptica SIO limitada Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web Poder verificar la identidad de nuestro personal Y muchos otros servicios en nuestra app móvil Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana Las 24 horas del día O recibir atención personalizada en nuestras oficinas Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente O descarga nuestra app en App Store o Play Store ESA más cerca de ti ESA Grupo EPM Vigila super servicios Estudien CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios Sea un técnico en auxiliar de enfermería O técnico en auxiliar en salud oral CDUS, matrículas abiertas Menor de 8 años de edad resultó muerta Y otra gravemente herida dejó accidente de tránsito Registrado la noche de este viernes En el barrio El Diamante Comuna 7 de la ciudad Las dos menores de edad según vecinos Siempre andaban juntas en una bicicleta Pero nunca se atrevían a bajar la peligrosa pendiente Pero ayer hacia las 9 de la noche Y por cosas del destino Salieron como de costumbre Pero esta vez con un desenlace fatal Al parecer no logran controlar el velocípedo Quedándose sin frenos y bajan la loma Estrellándose contra un camión grúa Que se encontraba estacionado Una de las niñas, la menor de 8 años de edad Pierde la vida en el lugar Iban en una bicicleta Bajando una pendiente Y había un vehículo estacionado Chocan contra este vehículo Pierde la vida la niña Angie Y su amiguita se encuentra bastante lesionada Eso fue aproximadamente a las 8 y 15 de la noche En este barrio Una de las hipótesis que se manejan Es que ahí hay una pendiente bastante pronunciada Y ellos como que utilizan esta vía Para bajar la pendiente en sus bicicletas Entonces las dos niñas iban en la misma Y pierden el control Y chocan contra el vehículo Que se encontraba estacionado a un lado de esta vía Los hechos sucedieron en el barrio Diamante Sector de la comuna 6 de Barranca Bermeja A donde llega bomberos voluntarios Llevándose a la otra menor de 9 años A un centro asistencial de la ciudad Quien presenta politraumatismo cráneocefálico severo Fallece una de ellas Las dos son de 8 años Y otra pues queda con politraumatismo Trauma cráneocefálico severo La cual estaban mirando En llevarla a otro hospital La comunidad del sector aún no sale de su asombro Por lo ocurrido Las autoridades investigan este hecho E hicieron un llamado a los padres de familia De Barranca Bermeja Familiares de la menor adelanta Las diligencias pertinentes Para la entrega del cuerpo de la menor Y darle cristiana sepultura Por favor eduquemos a nuestros hijos En el uso de los vehículos Porque mire como hoy estamos Lamentando este hecho Un hogar de luto Llorando la pérdida de sus hijos Entonces por favor Le hacemos la recomendación A los padres A todos los padres La otra niña de 9 años Se encuentra bajo pronóstico reservado En el hospital regional Del Magdalena Medio Entre tanto Un joven de 24 años de edad Perdió la vida En un accidente de tránsito Registrado en la vía Que de Barranca Bermeja Conduce el corregimiento Del Llanito En este hecho Otras dos personas Resultaron heridas Y se recuperan En un centro asistencial Los tres jóvenes Se movilizaban En una motocicleta Vía el Llanito Cuando al parecer No logran controlar Una curva Cerca al estadero Conocido como el Rancho Estrellándose Contra el pavimento Julián Davinson Godoy De 24 años de edad Murió cuando era trasladado A un centro asistencial De la ciudad Ante la gravedad De sus heridas Sus dos compañeros Un hombre y una mujer Se encuentran en la clínica Magdalena Con varias fracturas Donde unos muchachos Van en una motocicleta Van en esta motocicleta Pierden el control En la curva Y chocan contra un árbol Perdiendo la vida Uno de ellos Y los otros dos Se encuentran bastante heridos Desafortunadamente Colisionan En este accidente Salen tres personas lesionadas Cuales son transportadas Dos Al centro médico De la ciudad Y otro A una clínica Perdón Dos A la clínica Magdalena Puntualmente Y el otro Al hospital regional Del Magdalena Las personas heridas Fueron atendidas Por la ambulancia De bomberos voluntarios Por su parte La inspección de tránsito Y transporte De la ciudad Dio a conocer Que se adelanta Las investigaciones pertinentes Para establecer Las causas De este lamentable accidente Eso también está En materia de investigación Porque de igual manera Fue esta mañana Entonces el grupo De accidentes Se encuentra en el sitio ¿Ellos iban hacia el llanito? Iban hacia el llanito Los tres En una motocicleta Entonces mire Volvemos a insistir Y volvemos a hacer La recomendación Que por favor Respetemos las normas No es ganas De pronto De molestar De nosotros Las autoridades Sino que La vida es muy preciosa Y no podemos perderla Por un hecho Que se pudo haber evitado El comandante De la inspección De tránsito Fue muy enfático Al manifestar Que es importante Que la comunidad Acate las normas De tránsito Para evitar Esta clase De hechos Que entristece Y enlutan A una familia Barranqueña Como si de pronto Nos tomamos los tragos Pues dejar la motocicleta E irnos en un taxi Como llevando los elementos De seguridad Y respetando las normas Mire que hasta aquí Eran tres En una motocicleta Eso hace perder el control A cualquier persona A cualquier conductor Marcando una curva Pues el peso Siempre se va hacia un lado Y esto posiblemente Esa es una de las hipótesis Que pierden el control Y chocan contra el árbol En lo que va corrido El año Siete personas Han perdido la vida En accidentes de tránsito En Barranca Bermija Seis cincuenta y cuatro minutos De la tarde Hacemos una pausa Al regresar Los esperamos Con la información deportiva De Enlace Noticias Si quieres que no se note Tu ortodoncia Los brackets transparentes Son para ti Más estética Con excelentes resultados Y sonríe sin miedo Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.com Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Ofrece estudios a distancia En administración comercial y financiera Especializaciones en didáctica de la matemática En alta gerencia de empresas Y gerencia de empresas de salud Ubicados en la normal Cristo Rey Barranca Bermeja La temporada Teatro Barranqueño Presenta el homenaje a su espíritu del grupo Las Tablas Este 30 de junio y 1 de julio a las 7 de la noche En la sala Escuela de Teatro Las Tablas El saber informático es indispensable y da poder Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas Para el tercer trimestre de 2017 Llámenos o visítenos En sistemas interactivos Usted sí aprende sistemas Sé que todos lo dicen Pero para mí Si eres el mejor papá del mundo ¡Feliz Día Pa! Un mensaje de Crediaportes Con Ultrasan ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano La que lleva a su equipo Alianza Petrolera Arraigado en el corazón Cada vez somos más Y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad Estamos juntos con un solo objetivo Hacer cada vez más grande el aurinegro Llenemos el Villa Zapata Estamos juntos El programa de abonados Para colmar las tribunas del estadio Con la pasión de un pueblo Estamos juntos Claro que podemos Y lo vamos a hacer Compra tu abono Instituto San Fernando Ferrini Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna Y fines de semana Balmar cincuenta y siete Apartamento de tres habitaciones Desde ochenta y un metros cuadrados Zona social con gimnasio dotado Jacuzzi y barbecue Construye Balmar Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Moto Un líder es innovación Es todoterreno Es aventura Es estilo Es ayuda Somos líderes en camionetas Por el camino recorrido Tu camioneta Renault Con la mejor cuota inicial Y paga en dos mil dieciocho En deportes les hablamos de minifútbol Pues se juega fase semifinal de torneo Denominado Los Panitas Esta justa deportiva compite en la cancha polideportiva del barrio Ciudad de La Pipatón La Juventus se encuentra liderando el torneo de minifútbol Los Panitas Que se desarrolla en la comuna 3 de Barranca Bermeja Avento Deportivo que se encuentra en su fase semifinal La verdad el juego en equipo y el toque entre nosotros para que no vayamos a caer ante ningún equipo La verdad ha sido la estrategia del juego en equipo a la final y ganar el torneo Cuatro equipos pasaron la fase semifinal de este importante torneo donde el nivel competitivo ha sido bastante bueno Hasta el momento pues la competencia de acá del campeonato ha sido muy buena y la idea es que sigamos así y seguir organizando muchos campeonatos Hasta el momento pues los clasificados son Juventus, Panitas, Al Star y Los Amigos de Yacer Esos son los clasificados a las semifinales las cuales se jugarán de ida y vuelta a partir del próximo jueves El día de ayer se enfrentaban Al Star y Los Amigos de Yacer donde este último llevaba a la delantera y espera nuevamente ser el campeón de este torneo Es un torneo muy competitivo aparte de ser integración familiar es un torneo en donde acobija las empresas contratistas de Ecopetrol Aparte de que llega aquí la alegría al barrio La Ciudadela somos compañeros guardas de seguridad que trabajan 8 o 12 horas Y pues también es algo de entretención para ellos, no solo es trabajo, el deporte es salud Y muy contento por estar aquí participando y que los compañeros me tengan en cuenta a mí aquí para esto Hasta el momento el torneo va de la siguiente manera, los goleadores están la Juventus y los Panitas Y la maña menos vencida también la tiene la Juventus, equipo favorito para quedarse con el título de campeones Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Hacemos una nueva pausa en Enlace Noticias, ya regresamos con más de lo que usted quiere ver Electrofair, ilumina tu vida Electrofair, es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair, ilumina tu vida Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente En la calle 49, número 1768 del barrio Colombia Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos, planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino, 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 Rufino Se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega Rufino, Rufino ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso Todo por el exceso de confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Con obra de teatro La Escuela de Artes Las Tablas Rinde homenaje a Roberto Gómez Bolaños El Chavo El Chavo, Chespirito, entre otros personajes protagonizados por Enrique Gómez Bolaño Son una serie que ha ido de generación en generación Es por eso que la Escuela de Arte Las Tablas Quiso rendir un homenaje a este personaje que hizo historia en la televisión mundial Nos encontramos aquí desarrollando la segunda versión de la temporada de teatro que venimos desarrollando Hoy corresponde al Grupo Experimental de Las Tablas Presentar su obra que en el día de hoy la hemos titulado Homenaje a Chespirito El Grupo Experimental de la Escuela de Arte Las Tablas Solo que le dan vida a estos personajes La Chilindrina, Kiko, Ñoño, Don Ramón Y por supuesto el niño que nos hizo reír por sus travesuras El Chavo del Ocho Nosotros, Chespirito es un personaje que trascendió a nivel mundial Que nos dejó muchas enseñanzas De niños vimos el Chavo De jóvenes vimos el Chavo De adultos vimos el Chavo Y nuestros hijos están viendo el Chavo Dentro de 15 días corresponde el turno al Grupo de Teatro Desesperarte Que van a estar aquí también Y apoyemos el talento barranquino Con esta información hemos llegado al final de Enlace Noticias Antes de irnos les recordamos como siempre Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 Mañana de nuevo los esperamos 6.30 en punto de la tarde En una emisión de Enlace Noticias A ustedes gracias por la compañía Y que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!